Señores vengo a ofrecerles para que ustedes adquieran de los Estados Unidos un producto de primera Aquí les traigo a la Barbie, estoja en la que prefiera Aunque nadie me lo crea, tiene sonrisa abundante, puede acordar con la DEA Andar tranquilo campante, o como usted lo prefiera, esa es la Barbie informante Para que sea compatible, tenemos saben a quien, porque es bastante factible, que le sirva de sostén Aunque parezca increíble, de abogado tiene a quien Aunque parezca increíble, de abogado tiene a quien Un fiscal fue a proponerle, cante con voz entonada También quería ponerle, casa muy bien resguardada Permítanme presentarles, a la Barbie arraigada Viene con todo y muralla, una versión carcelaria Con su uniforme de rayas, no hay que cambiar ropa diaria No se requiere metralla, con la Barbie presidiaria Atraparon a la Barbie, la policía hizo su parte No traía sus juguetitos, ni se encontraba en baluarte Si quieren los accesorios, esos se venden aparte Si quieren los accesorios, esos se venden aparte No traía sus juguetitos, ni se encuentran No traía sus juguetitos, ni se encuentran Gracias.